Hoy os voy a enseñar mis favoritos de cosmética y de otras cosillas Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien Primero de todo, feliz día de la madre, feliz día a todas las que sois madres, las que vais a ser madres Para todos los que ejercéis de madres, ya pueden ser padres, abuelos, abuelas Espero que hayáis pasado un día fenomenal Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque no os imagináis la de veces que me preguntáis por mis favoritos De cosmética, de cremas, de serums, de todo Con lo cual pensé, y si lo reúno todo en un vídeo y os lo enseño todo Mucho mejor, ¿no? Os aconsejo que cojáis papel y lápiz Porque se vienen cosas muy interesantes Aunque os tengo que decir que todo, todo, todo os lo voy a dejar enlazado en la cajita de información Incluido si tengo algún código de descuento Así que venga, no me enrollo más y empezamos Lo primero que os quiero enseñar no es cosmética, sino que son accesorios Pienso que todo está relacionado con el verse bien, con el sentirse bien, con lo bonito En este caso, os quiero enseñar este anillo y esta pulsera que son del cofre de Elizabeth Que desde que me lo mandaron, de verdad, no he parado de usar Por su versatilidad, por su originalidad Cada vez que lo llevo en un vídeo o cada vez que lo llevo fuera de aquí Me lo pongo también para mi vida cotidiana Todo el mundo me pregunta Y es que me encanta Porque el anillo, aparte de estar abierto Con lo cual, le sirve a cualquier persona Tengas el dedo que tengas Es un anillo customizable Es decir, dependiendo como vayas vestida O dependiendo como vayas maquillada O simplemente dependiendo de tu color favorito Pues puedes ponerle la bolita que tú quieras Tienen infinidad de colores Tienen muchos colores, por cierto Yo ya tengo en camino otros cuantos colores Porque me encantan ¿Qué vas de azul? Pues tú te plantas tu bolita azul O rosa O amarilla La que tú quieras Pero no me digáis que esto no es original Simplemente desenroscas Le pones la bolita de tu preferencia Y ya tienes otro anillo ¿Qué? ¿No es original? Yo es que de verdad que no lo había visto nunca Y cuando me lo mandaron ¡Aluciné! Me encanta Y a vosotros también Porque es verdad que siempre que lo llevo Me preguntáis Pasa exactamente igual con la pulsera Que tiene su bolita que es más gorda Y que también tenéis bolitas para cambiar Esto me recuerda a los chicles estos de bola de las máquinas Es que es exactamente igual que los chicles de bola de las máquinas Y es exactamente igual Tú desenroscas la bolita Es que mirad que fácil es Y le pones la bolita del color que tú quieras Podéis estrenar pulsera y anillo todos los días Dependiendo como vayas vestida, como vayas maquillada, etcétera, etcétera Por cierto, tenéis esta pulsera que viene solo con una bolita Y tenéis también en plateado Que esta viene con dos bolitas Y es para poner bolitas pequeñitas Si no os gusta la bolita tan grande Pues tenéis esta en color plata Que podéis poner dos bolitas más pequeñas Como las del anillo Y así podéis jugar un poquito más Ponerlas diferentes Ponerlas igual Yo que sé Estos accesorios me parecen una fantasía Además, todo esto es acero del bueno No se va a estropear No se va a poner malo ¿Qué más se puede pedir? Y otra cosa que también es del cofre Que no he parado de usar desde que lo tengo Son estos pendientes que imitan a la gota esta tan famosa Que valen una pasta Y también los tenéis en dorado y en plateado Y es que quedan fenomenal Como os digo, os dejaré el enlace La cajita de información Y un descuento No es afiliado Yo no gano nada Pero a vosotros os hacen un descuentillo Que siempre viene bien Otra cosa que os quiero enseñar Que tampoco es cosmética Ni son complementos Es este cepillo de aquí Que tengo hace bastante, bastante tiempo Lo podéis encontrar en The Beauty Corner Muy económico Me gusta porque aparte de pulirte el pelo De peinártelo muy bien Y de darte bastante, bastante volumen También te lo seca Esto no da vueltas Es fijo Lo tienes que manejar tú Pero me encanta Porque no se calienta Hay otros que se calientan Y cuando llevas un rato ya No lo puedes ni coger Este no se calienta Te deja el pelo súper brillante Y muy bonito Es verdad que no sé Si para un pelo muy rizado sirva Porque mi pelo Pues ya sabéis que no es rizado Mi pelo es liso Lo que pasa que es con tendencia A que se encrespe Y con este cepillo Lo que hago es Quitarme el encrespamiento Yo es el que uso siempre Antes de grabar un vídeo Para que se vea el pelo Mucho más pulido La plancha La verdad que la tengo Y la uso cero o nada Porque creo que estropea mucho el pelo Sin embargo esto No me lo estropea Además tenéis Diferentes temperaturas Y te aseguro Que te va a dejar Un pelo súper, súper bonito Te deja el pelo muy bonito Como recién salido de la peluquería Y además es súper fácil De manejar Siguiendo con el tema pelo Os voy a enseñar dos de los cepillos Que más estoy usando Estos de aquí Este de aquí Es un poquito más económico Es de Better Son de estos que son De fibra natural Esto te desenreda Estupendamente el pelo No te da tirones No te rompe el pelo Esto es una maravilla Este es el que tengo Aquí en casa Y de verdad que me funciona Muy, muy bien Y luego el que tengo En la mochila De la piscina Es este Que este es un poquito más bueno Este es de Olivia Garden Me imagino que lo conozcáis Además Esto yo no lo sabía Me lo dijisteis Uno de vosotros Que tiene aquí Este pincho Que es para hacerte la rayita No tenía ni idea Esto fue un descubrimiento Para mí Que lo tiene aquí guardadito Si tú tienes el pelo muy frágil El pelo que se rompe mucho Este cepillo viene fenomenal Porque no te va a romper Nada, nada El pelo A veces es importante No solo usar Buenos productos capilares Sino también buenas herramientas Para tener un pelo bonito Como es el caso de esto No puedes pretender Tener un pelo bonito Si no lo cuidas Ya sea tanto con productos capilares Como con buenas herramientas Si estáis buscando Un buen cepillo Este de Olivia Garden Es fenomenal Y si buscáis algo Que sea un poquito más económico Este de Better Que también viene muy bien Os enseño ahora Estas diademas de aquí Que también han sido Mis favoritas Son de estas Tipo nube Estas son todas de Temu Pero las podéis encontrar En cualquier plataforma En Shein En Temu En Aliexpress En Amazon Estas en concreto Son de Temu Me encanta Y además Cada vez que os las enseño Grabando Haciéndome mi rutina Etcétera Siempre me preguntáis Pues son de Temu Pues están Baratísimas Baratas no Baratísimas Quedan muy bien Te recogen muy bien el pelo Pero no solo eso Es que encima No te hace daño No las uso para salir A la calle ni nada Simplemente las uso O para maquillarme O las uso Para hacerme la rutina Pero es que te recogen Súper bien Y no te aprietan La verdad que Están genial Y esto es una de las cosas Que tengo que decir Que se hicieron virales Y que me gustan Y ya para terminar Del tema capilar Los productos que están siendo Mis favoritos Desde noviembre Y de los que no dejáis De preguntarme Y ya sabéis Que es el tratamiento Este Peptide De TAE Y si Como veis Yo ya tengo El tamaño industrial Porque empecé teniendo El tamaño pequeñito Porque oye Las cosas hay que probarlas Y hay que saber Si funcionan O no funcionan Entonces yo Como siempre os recomiendo Intentad comprar El pequeñito Porque no a todo el mundo Le va a ir bien O no a todo el mundo Le va a gustar Entonces yo siempre que puedo Intento pedir el pequeño Y luego ya si te gusta Pues ya puedes ir Aumentando sus volúmenes En este caso A mí como me encanta Yo ya tengo El tamaño familiar El tamaño grande El tamaño de salón de peluquería Que os voy a decir Que os voy a decir De este tratamiento Llevo con él Desde noviembre Vosotros habéis visto El cambio que ha dado Mi pelo Y si no lo habéis visto Bueno pues simplemente Echar vicios hacia atrás Hasta llegar a noviembre Y veréis el cambio Veréis la crecida Que ha tenido mi pelo Porque realmente No podéis ver Si se cae O no se cae tanto Pero ya os lo digo yo Podéis fiaros de mí Que la caída Ahora mismo es Cero caída Estoy encantadísima Y mi pelo Ha vuelto a tener Ese volumen Que tenía antaño Eso sí que os lo tengo que decir Yo siempre he tenido pelazo Siempre he tenido mucho volumen Mi pelo ha sido finito Pero he tenido demasiado mucho Es más Mi pelo engaña Cuando yo voy a la peluquería Hacerme mechas O hacerme cualquier cosa Ahora ya no Porque me conocen Desde hace muchos años Pero al principio Era como Madre mía Como engaña tu pelo Parece que no tengas tanto pelo Y tienes muchísimo pelo Porque es verdad Que tengo pelo fino Pero tengo mucho Pero lo que nos pasa A todos Con los cambios hormonales La menopausia El estrés diario El pelo se va cayendo Vas perdiendo esa densidad Esa gordura del cabello Y te va quedando el pelo Más pobre Si te pasa eso De verdad Prueba esto Yo solo digo Que lo pruebes Porque una vez que lo pruebes No vas a dejar de usarlo Porque esto Como tú te ves cada vez El pelo mejor El pelo que se cae Muchísimo menos O diría yo Casi nada Te ves pelo nuevo Un montón de pelo nuevo Ves como crece tu pelo Es que esto es adictivo Yo siempre os lo digo Pero es que es verdad El champú Lo puedes usar Todos los días Además es un champú Que se puede usar Incluso estés haciendo El método curly Es un champú Que es verdad Que no te va a dejar El pelo suave Pero te lo deja Muy limpio Esa sensación de limpieza En el pelo Ese te lo da Luego tenéis La loción Que yo digo Que esto es una loción Mágica Que yo esta La uso de noche Y no Os lo digo Y os lo repito A mi no me engrasa El pelo Yo la uso de noche Y al día siguiente Y al día siguiente Mi pelo está Absolutamente normal Como si no hubiese pasado Nada No me engrasa Nada Y eso es una de las cosas Que me gustó Y me animó A seguir usándolas Porque yo he probado Otros tratamientos Que sí que es verdad Que me han cortado Esa caída de pelo Me han dejado el pelo También pues con volumen Pero sí que me dejaban El pelo graso Y era algo que no me gustaba Y este en cambio No te lo deja graso Así que me viene Estupendamente bien Y si usáis Este combo Vais a notar Un antes Y un después En vuestro pelo Os lo digo Porque es que vosotros Estáis viendo Cómo está mi pelo Todo esto Es pelo que me va creciendo Por aquí tengo Un montonazo De pelo nuevo Es que es Una maravilla Mirad Mirad Y bueno Y el volumen Que tiene mi pelo Me lenaza otra vez De leona Y eso me encanta Siguiendo con TAE Os quiero enseñar También sacaron De la misma línea Esto que es también Un serum Para las pestañas Y para las cejas Tenéis este de aquí Que es tipo gloss Que es para las cejas Y luego tenéis Este de aquí Que es para las pestañas Que es un pincelito Muy fino Que hay que usar Todas las noches Como si te hicieras Un eyeliner Encima de las pestañas También lo llevo usando Pues quizás desde enero Y os tengo que decir Que con el de las pestañas No he notado Gran diferencia Mis pestañas Es que son muy malas He probado Infinidad Pero infinidad De productos Para las pestañas Es verdad Que cuando luego Me las maquillo Si que lo noto Pero si no están maquilladas No me noto Ese pestañón También es que mis pestañas Todo lo que es la punta Es muy rubia Entonces parece que tengo Como menos pestaña No sé Pero este Que es el de las cejas Es una maravilla Porque yo En esta ceja de aquí Voy a acercar la cámara No he querido maquillármela Para que la veáis Simplemente me he puesto El gel este De Maybelline Esta ceja de aquí Aquí siempre he tenido Un remolino ¿Sabéis ese remolino Que tienes aquí Al comienzo Que te van todos los pelos Por todos lados? Pues aquí yo tenía Un remolino ¿Qué pasa? Que cuando yo era Más jovencita Odiaba ese remolino ¿Y qué empecé a hacer yo? ¿Qué tal me ese remolino? Es decir Yo me la dejaba Tan metida Realmente me la dejaba Por aquí Todo esto De aquí Me quedé sin ceja He conseguido volver A tener pelitos En el comienzo De la ceja A raíz de usar Esto Mirad eh Que no lo llevo maquillado Me voy a frotar Para que veáis Que no llevo maquillaje Y ya tengo pelitos aquí Me han nacido Los pelitos de la ceja Mirad Al igual que os digo Que con el de las pestañas No he notado diferencia Yo me veo las pestañas igual Sin embargo Con el de las cejas Me ha encantado Lo uso todas las noches Primero lo que hago Es peinarlas a contrapelo Y luego las peino En dirección del pelo Todas las noches Y estoy encantada Porque vuelvo a tener aquí Mi remolinillo Que tantos disgustos Me dio Y que ahora tanto añoro Quiero enseñaros ahora Un desodorante Que encontré Hace relativamente poco Lo descubrí Gracias a Fátima Ojos de gatas Si no la conocéis Os lo estáis perdiendo Porque aparte De una gran comunicadora Es una maquilladora De 10 Me encanta Ojos de gata Ella enseñó un día Este desodorante Es de Sol de Janeiro Ya sabéis Que esto ahora está Muy de moda Por el tema Brumitas Por el tema Colonias Que a mi no me gustan Porque todas son Super dulces Y a mi pues no me gustan Bueno pues ella dijo Que este era el único Que le aguantaba Ese sudor a raya Ese olor corporal Y que además No contenía aluminio Este lo podéis encontrar En la web De Look Fantastic Os tengo que decir Que conjuntamente Con el de Lancaster Que os lo dejaré Por aquí Que lo terminé Hace poquito Que también me va Super bien Este es uno De mis favoritos Aunque huele Un poquito dulce Que no me gusta Mucho el dulce Pero predomina más El olor Un poquito a coco Que el coco Si que me gusta Tampoco es que te deje La axila Con olor a nada Porque tu te lo pones Y la verdad Que a mi no me deja La axila con olor Absolutamente a nada Pero si que es verdad Que me mantiene El olor A raya Todo el día Y además Como digo No contiene aluminio Que creo que eso Es bastante importante Si buscáis Un desodorante Que os mantenga El olor a raya Y no contenga aluminio Probate este Super recomendadísimo Os voy a enseñar ahora Un agua micelar Que desde que la estoy usando Me está encantando Ya sabéis que mi favorita Es la de Mercadona Pero en este vídeo No os voy a enseñar Nada de Mercadona Porque quizás Os haga un vídeo De favoritos de Mercadona Juntando todos los productos Que me gustan En este caso Pues no son de Mercadona Que no significa Que los de Mercadona Ya no me gusten Ojo Que ya os estoy viendo Ahí en comentarios Es que ya no te gustan Los de Mercadona Sí, sí que me gustan Pero eso lo dejamos Para un vídeo de Mercadona Uno de los que más Me está gustando Es este de Garnier Yo probé una vez Uno de Garnier Que era Con el liquidito lila Y no me gustó Absolutamente nada Entonces como que Ya no volví a comprar Pero un día Navegando por la web De Look Fantastic Vi este Que es el agua micelar En aceite Todo en uno Que desmaquilla Limpia y nutre Lo hace absolutamente todo Y dije Venga va Pues lo voy a probar Wow Tengo que decir Que me encanta Que desmaquilla Todo Que desmaquilla El maquillaje normal El maquillaje resistente al agua Que te deja una sensación Muy limpita en la piel Que además No te escuece los ojos No te deja Esa sensación Empañada O llorosa En los ojos Me encanta Este agua micelar Desmaquillante De verdad Yo no pensaba Que me iba a gustar tanto Tengo que ser sincera Por eso que os digo Que había probado El que es lila Y el lila no me gustó Pero este Me encanta Yo este lo pedí En la web de Look Fantastic Pero también lo venden En Primor En Maquillalia Bueno ya sabéis Que Garnier Es una marca Que la podéis encontrar En un millón de sitios Y este de verdad Súper recomendado Como veis Es bifásico Tiene parte de aceite Y parte de agua micelar Y lo que tienes que hacer Es agitarlo Y una vez que están agitados Cuando lo tienes que poner En tu muselina En tu algodoncito Donde tú creas Y desmaquillarte Aquí no lo pone Pero yo os puedo decir yo Que desmaquilla Maquillaje resistente al agua Ahora os enseño Tres aceites desmaquillantes Que también me están Súper encantando Primero os enseño este Que es de Diego de la Palma Es un aceite en gel No sé cómo explicarlo Una vez que tú lo esparces ¿Ves? Se convierte en aceite Huele limpito ¿Veis? Una vez que lo estás trabajando Se convierte en aceitito Te va a desmaquillar Súper bien No te va a escocer los ojos Te va a retirar Absolutamente Todo el maquillaje Para hacerte la doble limpieza Este es uno De mis favoritos Yo lo tengo aquí Como oro en paño No quiero que se gaste La verdad Súper agradable No te va a irritar Absolutamente nada Te va a desmaquillar Muy bien Y me encanta Esto sería como Una manteca desmaquillante Pero en líquido Esa es la explicación Que os podría dar Porque ya sabéis Que las mantecas Son este estilo así Que una vez que lo trabajas Se convierte en aceitito Pues este es igual Pero en vez de venir en manteca Pues te viene con este dosificador Súper recomendado Otros dos aceites Que me están gustando mucho Son estos dos Este es de Nakomi Este está casi casi terminadito Pero esto sí que es Este es un aceitito Para desmaquillarte Para hacerte la doble limpieza Estos no emulsionan Los tienes que usar Con el rostro seco Te los pones Te frotas muy bien Dándote un masajito Por todo Los puedes usar en los ojos No te van a irritar Te van a destruir Todo el maquillaje Son aceites Que luego los puedes retirar muy bien Porque hay algún otro aceite Que he usado Que luego no lo puedes retirar tan bien Pero estos sí Estos los puedes retirar muy bien Este huele muy rico No me escuece los ojos Ni me deja sensación empañada Entonces este Me gusta mucho Al igual que este Que es verdad Que no llevo tanto tiempo usándolo Veis que falta esto de aquí Aunque esto Te dura un montón Este es de la marca Purito Y me está flipando Me está gustando muchísimo Es natural Además es para todo tipo de pieles Esto también es un aceite Al igual que el otro Veis Son aceititos Estos no emulsionan Pero va muy bien A la hora de destruir el maquillaje O de destruir el protector solar Aunque tú no te maquilles Hazte la doble limpieza por la noche Porque te va a retirar muy bien Todo el exceso de todas las cremas El protector solar Absolutamente todo Eso sí Siempre 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 Después de haber usado Un desmaquillante en aceite Un bálsamo Un aceite Luego ya sabes Que tienes que usar Un limpiador al agua Y aquí vamos donde Os voy a enseñar Dos que me han Súper encantado Uno de ellos Es este también De la marca Garnier Este lo compré Conjuntamente Cuando compré este Digo Voy a probarlo Porque oye Nunca se sabe Además contiene ácido hialurónico Y aloe Me imaginé que iba a ser Un gel muy hidratante Un gel además Muy gentil Y la verdad que Hacerte absolutamente En todo Este es para todo tipo De pieles Yo lo uso mañana y noche Y la verdad que genial Otro que no tengo aquí el bote Porque os lo enseñé hace poquito Cuando hice el vídeo De productos terminados Pero os lo dejo saliendo Por aquí Es este De Revuel Que no esperaba yo Que me gustase tanto Un gel de Revuel Revuel y yo Hemos tenido nuestros más Y nuestros menos Pero es verdad Que de un tiempo a esta parte Ha cambiado muchísimo Ha mejorado mucho Sus fórmulas Y este gel de aquí Como os digo Es muy bueno Calidad precio Te deja la piel muy bonita No te escuece los ojos Te va a desmaquillar muy bien Y te va a quitar muy bien Todo el exceso de aceite Que hayas usado previamente Al igual que este Y si estáis buscando Un gel así Este de aquí Calidad precio Es extraordinario Porque es que además Es que es baratísimo Ahora os quiero enseñar Un serum Flipáis Te deja una piel Alucinante Es este serum De aquí Es de TAE Esto es un booster Vienen así En ampollitas Esta ampolla Te dura la vida Ya te lo digo No es una ampolla Que se ponga mala A los 2-3 días No, no Si tú la tienes bien Cerradita Esto te dura Al igual que una botellita Normal Pero viene como más Concentrado Este es el serum Mesolift Es relativamente nuevo En la web Os voy a decir Lo que pone la web Y lo que he notado yo En mi piel Nos dice que nos va a estimular El colágeno natural Que tiene un efecto Tensor reafirmante Y es verdad Que cuando te lo pones Como no notas Que la cara se estire Porque yo no lo noto No noto que mi cara se estire Si que noto como mi piel Más firme Nos dice que además Nos da una hidratación profunda Porque está enriquecido Con ácido hialurónico Que penetra en todas Las capas más profundas De la piel Para hidratar Y rellenar Las líneas de expresión Desde el interior Suavizando la superficie cutánea No sé cuánto tendrá De ácido hialurónico Pero si os puedo decir Que la piel Te queda súper hidratada Te queda una piel Con un brillo Que es excepcional Y también nos dice Que nos va a fortalecer El colágeno Es un serum además Que es multifunción Porque lo puedes usar Normal Con tu rutina diaria Que es como yo Lo estoy usando ahora Todas las mañanas Después de mi tónico Me pongo el mesolid O lo puedes usar Si por la mañana Tú te haces tu tratamiento Y luego por la tarde Te tienes que maquillar Como para Reavivar Esa piel Previamente antes De maquillarme Esto va muy Muy requete bien También se puede usar Con aparatología Hay una cosa Que os la tengo que decir Porque si lo compráis Me lo vais a decir Y yo os lo digo ahora No huele bien Lo siento No huele bien No penséis Que huele como esto Que esto huele A gloria bendita No Este no huele bien Yo cuando lo usé La primera vez Pensé Esto está corrompido Esto está malo Esto no puede ser Esto huele muy mal Porque es verdad Que toda su línea Intense Que es la línea de Thai Que tienen para pieles Más maduras Huele muy bien toda Pero este no Este dije Pues ya está Esto está malo Esto no puede ser Entonces yo hablé Con las chicas de Thai Y me dijeron No, 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 no No está malo Huele así ¿Por qué huele así? Porque es un producto Que no contiene Ningún perfume Ya sabéis que los perfumes Pueden dar alergia Los perfumes pueden irritar La piel Y ellos han hecho Este producto Para que lo podamos usar Todos los tipos de piel Ya tengas rosácea Ya tengas la piel sensible Ya tengas la piel como la tengas Puedes usar esto Porque no te va a dar reacción Y es por eso que huele diferente Y no es que huela mal Simplemente es que no lleva perfume Si nosotros usásemos cualquier cosmética Que no tuviese ningún perfume Ya sea un perfume natural O ya sea un perfume artificial Olerían todos así Además Thai ahora ya está reformulando Todos sus productos Para que ninguno tenga perfume Y así lo puedan usar Todos los tipos de pieles Este booster Os prometo que es una maravilla A veces me decís Que piel tan bonita tienes Como tienes esa piel Para toda la gente Que me vea en Instagram En TikTok Etcétera No uso filtro Esa es mi piel El único filtro que yo uso Es la cosmética Ese es el único filtro que yo uso Cosmética El no dejarme ni un solo día Sin haberme lavado el rostro Para eso soy muy Muy cabezota Y soy muy constante Si tú eres constante Y tú usas productos Que se adecúen A tu tipo de piel Que eso es algo también Muy importante Que te vayan bien Y que se adecúen A tu tipo de piel Tú vas a notar Un antes y un después En tu piel Siempre os lo digo Y dará igual Que luego te compres Una base de maquillaje Que te cueste 100 euros Si tú no tienes Una buena base primero Y usas buenos productos Y cuidas tu piel Y mimas tu piel Esa base de maquillaje No te va a quedar bonita A ver Para tener 50 años Pues yo creo que no tengo Una piel mal Pero esto es porque Soy muy constante Y porque uso productos Adecuados A mi tipo de piel Como es por ejemplo Este serum Que te deja una piel Tan bonita No llevo base de maquillaje Llevo corrector Bronceador Y colorete en crema Pero no me he puesto Base de maquillaje Esta es mi piel Sin base de maquillaje Y yo la veo bonita Pero es por eso Porque la cuido mucho Y la mimo mucho Y las cosas que se miman Y se cuidan Se nota Y otro serum Que lo llevo probando Pues quizás Desde finales Del año pasado Que salió Ahora no estoy segura Pero creo que sí Es este serum Que es de Alfa hidroxiácidos Este es De Arganur Ya sabéis que Arganur Es cosmética natural Vegana Cruelty free Y con certificado Ecocer Es un exfoliante Pero es un exfoliante Químico Es decir No tiene particulita No tiene granulita No te va a hacer una fricción En la piel Este serum Lo uso dos veces En semana Tener piel de normal A seca Uso este El de Alfa hidroxiácidos También tenéis El de Beta hidroxiácidos Que es más para pieles Más grasas Más pieles con acné Y tenéis El enzimático Que el enzimático Es más para pieles Más sensibles Pieles con rosácea Pero a mí El que me funciona Muy bien Es este Esto simplemente Es como digo Un exfoliante Químico Esto no se tiene que enjuagar Ni nada Es un serum Yo lo uso Dos veces En semana Y esto lo que hace Es una pequeña Exfoliación Muy muy pequeña En la capa más superficial De tu piel Y con eso Lo que vas a hacer Es retirar piel muerta Vas a disminuir Esas pequeñas líneas De expresión Como digo Disminuir No quitar Y también Vas a disminuir Esas pequeñas manchitas Que solemos tener Por el sol Etcétera Porque al hacerte Esa pequeña exfoliación Al quitarte Como esa pequeña capita Que tenemos Encima de nuestra piel Lo que vas a conseguir Es que tu piel Pueda regenerar Para que lo entendáis mejor Esto es como Si tú tienes Una maceta Con flores Lo que te dicen Los jardineros Es que las flores Que sean marchitados Que las cortes Para que así Puedan brotar Flores nuevas Pues esto es exactamente igual Pueda regenerarse bien Necesitas exfoliarla Necesitas quitar Esa piel muerta Que tenemos Para eso mismo Para que brote Pues piel nueva La comparación Es un poco extraña Pero es para que lo entendáis bien Pues en ese caso Tenéis estos peelings Que son de Arganur Que como digo Son naturales Y os van a venir Genial Yo este lo uso dos veces En semana Y es que estoy Encantadísima Y otro producto Que también es de Arganur Que este llevo menos tiempo Usándolo Es esta crema de noche Wow Esto me lo recomendasteis vosotros Me dijisteis ¿Has probado las cremas de Arganur? Que es que son flipantes Y mira que yo he probado Cosas de Arganur Es más Ya sabéis que soy embajadora Nunca me había dado Por probar las cremas Voy a empezar con la de noche Además esta es para pieles Normales a secas También la tenéis Para pieles grasas Wow Esta crema es Regeneradora Mirad como la llevo Me encanta Esto es una crema Que si eres de piel seca Vas a alucinar Mirad Es súper espesita Huele como A hierbecita La verdad que huele Muy bien Esto te deja Una piel tan extremadamente Hidratada Es como si te pusieras Una mascarilla Una mascarilla De esas nocturnas Que tú notas como tu piel Se calma Se hidrata Es más Cuando te pones Esta crema Te hace como el efecto Buena cara Porque se te ve la piel Tan bonita Y tan hidratada A mi me encanta ese efecto Si estás usando Peelings por ejemplo O para estos días Que a lo mejor Ya vas más al sol Puedes ir más a la piscina A la playa Esta crema Te va a venir muy bien Porque te va a regenerar La piel Durante la noche Este combo es ideal Es verdad que yo este lo uso Dos veces en semana Pero este lo uso Todas las noches Y me levanto Con una piel Tan bonita Súper mega hidratante Repito Si eres de piel seca Esto te va a alucinar Es Antiedad Nutritiva Y regenerante Una maravilla Lo tiene absolutamente todo Y antes de que me lo preguntéis A mi En particular No me hace bolitas Y ahora os voy a enseñar Protectores solares Os enseño este De Rebox Este es mi favorito Bueno desde hace ya Bastante tiempo A veces me preguntáis Un protector solar Que sea fluido Que no sea muy espeso Que no te deje la piel Tan brillante Porque es verdad Que hay muchos Que te dejan la piel brillante En este caso Este os va a ir muy bien Este no escuece los ojos Por lo menos a mi Además tenéis dos formatos Tenéis este Y el de pieles grasas Bueno yo el de pieles grasas No lo uso Pero este si Y este es una maravilla No te deja película blanca Te puedes maquillar Enseguida Al instante Este es con filtros químicos Y va muy muy bien Calidad precio Estupendo La única pega Que le pondría Es que dura muy poquito Tiene 30 mililitros Y es que esto se agasta En un plis Pero bueno Como es baratito Se lo vamos a perdonar Otro que me gusta mucho Que este lo estoy casi casi terminando Este ya os lo enseñé Hace bastantes meses Es de la gama Bright Reveal De L'Oreal Para las manchitas La verdad que muy bien también Porque tampoco Te deja la sensación grasa Te lo puedes poner absolutamente Por toda la cara Que no te va a escocer los ojos No te deja película blanca Y encima pues te va a prevenir También esas manchitas Así que este Es uno de los que también Más me está gustando Seguramente me esté dejando Cosas en el tintero Que o no he visto Y no me he acordado Pero bueno Que no pasa nada Porque ya os lo voy diciendo A lo largo de otros vídeos O en un vídeo de productos terminados Si te gustaría ahora Que hiciese un vídeo De mis favoritos De maquillaje Que también tengo unos cuantos Pues tú déjamelo aquí en comentarios Déjame tu corazoncito Para que yo sepa Que este vídeo Te ha gustado Y así grabaros El de mis favoritos De maquillaje Bueno, bueno, bueno No os podréis quejar El vídeo que os he traído hoy Con todos mis favoritos Pero no haberme dejado Ninguno en el tintero Alguno se habrá quedado Yo no digo que no De estos últimos meses atrás Os los he enseñado Todos Ahora es tu turno Déjame en comentarios Qué producto está siendo tu favorito Que no sea de maquillaje Déjamelo aquí Que yo también Lo quiero saber Si te ha gustado este vídeo Si te ha parecido entretenido Si crees que has podido aprender Algo nuevo Regálame tu like Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mí me ayuda un montón Y si aún no estás suscrito ¿Qué? ¿A qué esperas para suscribirte? Venga, suscríbete Aquí en el botoncito De aquí abajo Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Miércoles, viernes y domingos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao No mancha Aunque no es fijo Y sí Es uno de mis labiales Favoritos Ya sabéis Si queréis saber cuáles Dejadme un corazoncito Ja, ja, ja